Las Fuerzas Especiales Caíbil, desde su creación por el Mayor de Infantería Pablo Niulau, han ido evolucionando al pasar los años, de ser una brigada que solo albergaba caíbiles, se han ido conformando más batallones, grupos y unidades élites, para contrarrestar las nuevas amenazas, en este video conoceremos más de cómo han evolucionado las Fuerzas Especiales Caíbil, así que sin nada más que agregar comencemos. El 20 de septiembre de 1974, el entonces Mayor de Infantería Pablo Niulau, presentó al jefe de la sección del Estado Mayor General del Ejército el Coronel de Infantería, Ovidio Morales, un estudio en el cual proponía la creación de un curso de comandos. Se propuso un curso en el cual los oficiales pondrían en juego sus capacidades físicas y mentales, partiendo del principio de que en combate el dolor une, y en entrenamiento esta unión se obtiene por medio del sudor. Para brindar ese tipo de instrucción, existían capitanes antiguos y oficiales superiores que tenían experiencia de combate, además de que habían efectuado cursos de ranger, lancer y contra insurgencia en escuelas del extranjero, y de no aprovecharse esta experiencia, se corría el peligro que la vitalidad e ímpetu de esos oficiales se diluyera por la acción del tiempo. Se iniciaron reconocimientos en la carta y aéreos en las áreas de los departamentos de Izabal y el Petén. Con el concepto de que el curso debería ser bastante fuerte y difícil de superar, se debería contar con el área adecuada, con facilidades de seguridad a los participantes, el terreno debería de ser con áreas boscosas, selváticas, montañosas y pantanosas, también permitir en caso de emergencia la evacuación aérea o terrestre a requerimiento. El área seleccionada, siendo las instalaciones del destacamento militar La Pólvora e Infierno, Meichor de Mencos, Petén. Estableciéndose como fecha oficial de la creación de la escuela de comandos. De crear una escuela de fuerzas especiales, se debía de tener un nombre único para dicha escuela, un nombre que sobresaliera a las demás escuelas del mundo que no fuera el de comandos. En las primeras horas del 4 de marzo de 1975, se reunieron los oficiales fundadores con el teniente coronel Rodolfo Lobos Zamora, para proporcionar un nombre para el curso que no fuera el de comandos. Se presentaron varios nombres como Remincheros, Montanleses, Otonca, Nacom, Fuerzas Especiales, Jaguares y otros. No se llegó a ninguna conclusión, cuando la esposa del mayor Nuila, sugirió el nombre de un guerrero de la etnia man llamado Caíbil Balán. El nombre propuesto fue aceptado con entusiasmo y unanimidad. Las razones que se mencionaron fueron entre otras, que, siendo nombre guatemalteco, representaba la nacionalidad y las características místicas del personaje. Se transformó en la Escuela de Adiestramiento y Operaciones Especiales Caíbil. Caíbil Balán significa, en lengua man, el que tiene la fuerza y la astucia de dos jaguares. Fue príncipe del reino man e hijo del gran Acap. Según la historia Caíbil Balán, príncipe del reino man, nunca fue capturado ni asesinado por los soldados invasores, lo que generó la creencia que es inmortal. Hay quienes afirman que su espíritu indomable aún anda vagando por la sierra. El 1 de septiembre de 1980, el ministro de la defensa ordenó que el curso Caíbil, dependiera del Centro de Estudios Militares EN, lo cual duró tres años con seis meses. Luego, en la Orden General para Oficiales Número 4, 83, de fecha 27 de febrero de 1983, el curso Caíbil, retornó a depender de la tercera sección del Estado Mayor. El 29 de enero de 1990, el general de división Héctor Alejandro Gramajo Morales, ministro de la defensa nacional, acuerda crear el Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales Caíbil al reorganizar las dos compañías de fusileros como agrupamiento de fuerzas especiales, el cual se estructuró con dos grupos de fuerzas especiales de seis destacamentos cada uno, teniendo como misión efectuar operaciones especiales estratégicas y tácticas por periodos de tiempo corto y apoyar las operaciones de fuerzas regulares. El 19 de mayo del 2003, el Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales Caíbil pasa a denominarse Comando de Fuerzas Especiales Caíbil. En el año 2008 la brigada fue trasladada al municipio de Puerto Barrios Departamento de Izabal, ocupando las instalaciones de la antigua zona militar número 6. Este movimiento fue parte de la estrategia para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional. En el año 2013 la Brigada de Fuerzas Especiales por orden del Estado Mayor, regresó a sus instalaciones en el municipio de Poptún, Departamento de Petén, con fecha 5 de noviembre del año 2014. La brigada pasó a denominarse Brigada de Fuerzas Especiales General de Brigada Pablo Nayula Hu, nombre del Caíbil 001, creador y fundador del curso Caíbil. Los Caíbil son entrenados en el casario El Infierno, llamado así por la abundante cantidad de insectos en esa parte de la aldea La Pólvora del municipio de Melchor de Mencos, Petén en plena selva tropical. Son entrenados durante ocho semanas, en un entrenamiento de sobrevivencia en condiciones de gran dificultad. Paralelo a ello se busca una fortaleza física y psicológica, para soportar todo tipo de privaciones e incomodidades y una fortaleza espiritual inquebrantable. El curso tiene un alto contenido axiológico, esto quiere decir, que todo tiene un significado. Durante las ocho semanas no existe horario para el entrenamiento, pues puede ser mientras duermen, a mediodía o a cualquier hora de la madrugada. Pueden ser despertados y levantados a las dos de la mañana para ejercitarse y entrenar hasta que no aguanten físicamente, pero ponen a prueba la famosa teoría La mente domina el cuerpo, frase muy célebre y utilizada a menudo en cada adiestramiento que realizan en las Fuerzas Armadas de Guatemala. El curso para ser Caíbil comprende tres etapas. La primera tiene una duración de 21 días de instrucción teórica y entrenamiento práctico en la que se mide el grado de espíritu militar y el nivel moral del aspirante. La segunda fase se desarrolla en la selva durante 28 días y al final del severo entrenamiento, el Caíbil debe saber actuar con destreza en una guerra irregular y ser capaz de cruzar corrientes de agua, pantanos, riscos, hacer demoliciones, detectar y desactivar minas. En la última etapa, el aspirante a Caíbil, acostumbrado a comer serpientes, hormigas y raíces, y a captar el agua del rocío en hojas, debe efectuar ataques de aniquilamiento, maniobras de inteligencia, penetraciones en territorio enemigo y reabastecimiento aéreo. Los Caíbiles del Ejército de Guatemala realizan entrenamiento diario para mantener la pericia y poder mantener la capacidad de reacción del Estado ante amenazas como terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. El Caíbil se prepara para ser un líder nato y poder dirigir a pequeñas unidades de tropa regular, para ello el Caíbil tiene que realizar siete tareas, para ser un líder las cuales consisten en ganarse la confianza de sus subordinados, orientar los esfuerzos de los subordinados, aclarar los objetivos, inspirar seguridad, lograr unidad de los equipos, ser ejemplo de templanza en todo momento, mantener viva la esperanza y justificar el sacrificio para lograr la victoria. En la actualidad los Caíbiles, gracias al arduo entrenamiento, pueden operar en distintos escenarios como el combate urbano, con las inherentes capacidades de movimiento y reacción con equipos pequeños, de organización y capacidad de maniobra muy flexibles y mejor equipados para operar en campo, abierto o en despeje de inmuebles. Así como en asaltos a objetivos, se pueden realizar por cualquier medio disponible a pie, motorizado, aéreo o por agua, bajo condiciones de clima adversas y en cualquier parte de la República. La filosofía del curso se resume en su lema, su credo y su decálogo los cuales rigen la conducta de los alumnos durante el entrenamiento. Caíbil es un vocablo de lengua man que significa aquel que tiene la fuerza y la astucia de dos jaguares. Mientras que el lema Caíbil pone a temblar a cualquiera, si avanzo, sígueme, si me detengo, apremiame, si retrocedo, matame, Caíbil. Cuando ellos lanzan al aire su lema, me da la impresión que por una milésima o diezmionésima de segundo, los fríos se paran, los aires se detienen, los pájaros dejan de volar y Dios escucha su lema, si avanzo, sígueme, si me detengo, apremiame y si retrocedo, matame. El emblema tiene un mosquetón de alpinismo, que significa unión y fuerza, y una daga al centro de la imagen representa el honor, su empuñadora son cinco huescas, que significa los cinco sentidos alertas del soldado. La cuerda dividiendo el mosquetón simboliza las operaciones terrestres. El color negro simboliza el silencio en que el Caíbil ejecuta el combate y también las operaciones nocturnas. El color azul en la parte superior simboliza las operaciones aéreas, marinas y diurnas. La reputación del curso Caíbil es tan alta, que desde hace varios años ha traspasado las fronteras, tanto por la rudeza, doctrina, y el alto espíritu de combate se ha destacado el Caíbil. Incluso los rusos han apodado a estos soldados como máquinas de matar, tal es la exigencia de este curso, que países aliados han solicitado al ejército de Guatemala, enviar a sus mejores soldados a recibir el curso internacional Caíbil, Argentina, México, Colombia, Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, España, Paraguay, Perú entre otros países. Si bien muchos se inscriben al curso Caíbil tanto como soldados nacionales y del extranjero, pocos logran graduarse. Estudios revelan que de un 100% de aspirantes únicamente se logra graduar del 15 al 10%, por ello se consideran que el curso Caíbil es uno de los más exigentes de todo el mundo. Sería el 22 de febrero del año 2021, que falleció el fundador de las fuerzas especiales Caíbil, el general de brigada Pablo Nahuilajú, pero dejó un legado dentro del ejército de Guatemala, los cuales son las mejores fuerzas especiales de América y del mundo.